Hola, Sofía, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en mi taller, aquí al lado del jardín. Ahora te voy a enseñar, te voy a mostrar un poco el jardín. Aquí florece todo muy rápido y está todo muy bien. Vale. Entonces pretendía hacerte este vídeo aquí al aire libre porque creo que es mucho más... ¿Ves esa perrita que hay ahí? Esa es Maya. ¿Maya? ¿Ven? Sí. Bueno, me acabo de levantar, por eso tengo los perros así un poco... Lo que te quería decir, que te quiero muchísimo, Sofía, que... Que papá está muy orgulloso de ti y te quiero mucho, aunque no te lo pueda decir así en persona, de momento. Pero que estéis bien, que estamos bien, que... Los tiempos más difíciles y complicados creo que han pasado ya, para todos. Y que... Que bueno, que papá está activo, estoy escribiendo libros, como tú sabías que era mi destino. No sé cómo lo averiguaste, pero... Así lo hiciste. Y... Y eso, y los estoy vendiendo, es decir, estoy... He editado los libros, los he registrado por internet, por amazon.com, y los he editado, y estoy vendiéndolos, es decir, por internet, por todas las bibliotecas, todas las librerías virtuales que hay en todo el mundo, sobre todo Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, todo el mundo angloso. Y ya veremos si se vende o no. Eso ya es otra cuestión, porque si viene en mi idioma castellano, tendría que haberlo traducido en inglés. Pero bueno, es un principio de que papá, pues, se empiece a... En su camino de escritor. Tengo los dientes un poco amarillos, disculpame. Perdóname. No me he levado todavía, ¿eh? Bueno, el tema es ese que te quiero mucho, que estoy muy orgulloso de ti, que lo mejor de mí está en ti. Ya no lo olvides. Tienes que eres una guerrera, por eso te puse el apodo de Atenea. No el apodo, sino el apelativo de Atenea. Atenea era la diosa más guerrera y la más sabia de todos los dioses griegos. Su símbolo era el olivo y el búho. Comprenderás este mensaje perfectamente, porque ya tienes tus 14 añitos, ya eres una mujercita. Bueno, pues, todavía eres mi niña, ¿eh? Cuidado. No, a ver, en serio. Y que espero que ahora todas las hormonas que fluyen por tu cuerpo, igual que por las de Torremano, por Ismael, pues... Es normal, son cambios que se producen, a veces te puedes sentir un poco down, un poco bajo, un poco baja. Porque hay mucha... Si no está estabilizada todavía la, digamos, la emisión de hormonas, tu cuerpo está en crecimiento todavía. Entonces, es lógico que puedas sentir cosas que nunca habías sentido o de la forma en que no te preocupes por nada, eso es normal. Son cosas y cambios mentales también, ¿eh? Y, por lo tanto, la cantidad de sangre que llega a cero está aumentando. Es que ahora estarás más inteligente y más fuerte. ¿Vale? Y yo, pues, aquí estoy escribiendo aquí en el jardín. Ha estado una temporada muy larga fuera del jardín porque tenía que desarrollar, ya te digo, el proyecto de los libros. Está funcionando bien. Espero que se vendan todavía mejor, de aquí a una semana lo sabremos. De todas formas, no hay prisa. Estoy difundiendo por aquí, por América. Tengo amigos en Argentina y en otros lugares que me están ayudando en eso. Y están leyendo el libro. Yo los entrego PDF gratis para promocionarlo porque yo creo en el conocimiento libre. Y los que quieran comprar el libro, pues, lo pueden comprar. ¿Bien? Y tú sabes cómo soy y sabes perfectamente cuál es mi pantalla. Que si no hiciera eso sería un prejuicio, un perjuicio. No un prejuicio. Un perjuicio para la humanidad. Y eso. Estoy un poco... Todos los días estoy un poco triste por vosotros porque no sé cómo estáis. Sé que la situación ahí es complicada. Sé que España es un país difícil. No por vosotros, no por el pueblo de España, no por mi familia. Sino por el gobierno de España, que es absolutamente... Es una tenaza para la felicidad de ese país. No ya... El gobierno de cualquier signo, sea izquierda o derecha, es un tema de estructura. Y que puede ser muchísimo mejor. Podría convertirse en un país muy próspero, muy creativo, porque España es un país de artista. Y de guerreros y guerreros. Y que te quiero muchísimo, mucho, 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 mucho. Y yo tengo todos los días pienso en ti, en tu hermano. Ya te digo que te pareces mucho a mí físicamente. Tienes unos genes muy parecidos a los míos. Entonces tienes una información génica particularmente peculiar. Entonces te digo que la comunicación que tenemos que tener tú y yo tiene que ser muy específica. Hemos sido elegidos para una serie de misiones y una serie en la vida. Una serie de objetivos a que tenemos que cumplir. Entonces tú cometido, tienes que ser muy responsable de lo que haces. Lo eres. De por sí. Y con quién estás y el por qué. Entonces te digo que tu vida tiene un porqué. Todo lo que estás haciendo tiene un porqué. Y que poco a poco, dentro de poco, irás sabiendo más cosas. Te iré mostrando más secretos. Y te iré mostrando el camino para que tú puedas encontrar esa esencia tuya. Yo te admiro mucho, Sofia, por lo que eres y por lo que vas a hacer. Cuando yo ya no esté aquí, físicamente, en cuerpo, tú seguirás ese camino. Y estoy convencido que lo harás muchísimo por qué yo. Este mensaje creo que es el mensaje más importante que he dado. Nunca a nadie. Y es por una razón, es por un motivo, es porque te llevo mucho. Y el mundo necesita de ti, Sofia, necesita que estudies mucho, necesita... Pero más que estudiar académicamente, puedes buscar cosas por internet. No es necesario que hagas tampoco un gran esfuerzo. Pero sobre todo sigue tu corazón. Haz caso de tu corazón. Tu corazón es tu mayor fuerza, más que tu mente, y que tu espíritu. Tu corazón es tu mayor fuerza, y él te guiará hasta por los caminos más oscuros, y hasta en las veredas más satánicas o más peligrosas. Ahí estarás con tu luz, emanando luz a todo el mundo, ¿vale? Así que adelante, Karim. Sé que estoy muy feo. No estoy como hace años, que estaba más joven. Estoy perdiendo cabello. Pero bueno, una cosa lleva a la otra. Ahora ya tenemos otros objetivos. Tenemos otra esperanza también, y otros horizontes. Y bueno, tú ya sabes que las cosas van a salir muy bien. Si te envío este mensaje y tú lo estás recibiendo, es porque todo va a salir bien. Muy bien. Que nos haremos quitar encima a todos los monstruos, los vampiros, los zombies. Y que por fin lograremos el lugar que merecemos. Entonces, pues eso, muchos, 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 muchos quesitos a mi niña y a Daniel. No he tenido mucho tiempo de poder educaros, ni poder daros mi cariño y mi amor. Pero, pero, sabía que no iba a ser así, entonces, aproveché los primeros años de vuestra vida para hacerlo. Sé que eso nunca lo vais a olvidar. Y bueno, de vez en cuando os enviaré mensajes de este tipo hasta que podamos reunirnos en persona. Que será, espero, te he convencido, que será muy pronto. ¿Vale? Así que, Sofía Tenea, eres una mujer especial, eres una niña especial, que no siempre es muy bien. Tienes una información dentro de ti, de tu persona, de tu espíritu, que te hace diferente. Eres diferente. Y es más fuerte. Ok. Porque desde aquí, desde la tierra de los mutantes, X-Men. Estoy muy orgulloso de ti, y os quiero mucho. No sé, me gustaría mucho poder caminar con vosotros por ahí, por alguna calle de San Francisco, o de Hollywood, o de Londres, o de París, o de su propia España, o de Valencia. Pero os quiero mostrar el mundo, os quiero enseñar todos esos lugares. París, Londres, Moscú, Tokio. Son lugares que merecen la pena ser. Pues aunque yo no estoy en Tokio, estoy en Moscú, he estado en Londres, pero quiero que vosotros estéis también en esos lugares, y que viajéis. Y que estudiéis en esos lugares y conozcáis a personas increíbles que hay en el mundo. No solo por las redes sociales, sino podéis vivir una temporada en esos lugares. Yo estoy preparando las cosas para eso, y para que podáis cambiar el mundo, de arriba a abajo. Muchos besitos. Saludos de aquí, de mi perrita de Maya. ¿Maya? Aquí está. ¿Eh? ¿Maya? Y eso, se llama Maya. Besitos. Chao. Te quiero.